Buenas noches, Fernando Camacho, con nuestros compañeros de las líneas. Atlas obtuvo un empate muy valioso, que salvó de una emigente derrota. ¿Cuáles fueron tus impresiones del partido? Bueno, primero que nada parece que el equipo comenzó bajo en el rendimiento. Tuvimos bastante precisión en cuanto al juego. Sin embargo, en base a una buena recuperación, a una buena insistencia de parte de nuestro volante Garnica, se logra ponernos arriba del marcador. Después cometemos un par de errores en la marca. Definitivamente no supimos recomponer después de que te hacen un gol en táctica fija. En la semana estuvimos observando que Izquierdo se ha un jugador muy fuerte en el juego aéreo. Te hace un gol y no supimos recomponer dentro del terreno de juego esa parte y poderlo no lindicar. Fernando, buenas noches. ¿Qué tal? Bien, gracias. Se dije una importante oportunidad de meterse a zona de líneas. Sí, definitivamente veníamos por los tres puntos. Esa era nuestra aspiración, es para lo que estuvimos trabajando. El grupo está consciente y mentalizado ello. Dado los resultados que habían ocurrido en los partidos anteriores de los rivales que tenemos directos en esa situación, era urgente ganar el partido. Sin embargo, el empate termina siendo algo que nos mantiene ahí en la zona y con buena disposición. Gracias.